Estamos de vuelta aquí en Miskitaki, llegando a todo el Perú a través de TV Perú y el Cusco se hace presente con un hijo predilecto, él es William Luna que anda haciéndonos suspirar y se suma a esta gran fiesta. Recibamos en el escenario de Miskitaki a William Luna. Hoy te vi con los ojos tristes, cuéntame por favor, ¿qué pasó? Amor, caminemos bajo la lluvia, amor, como cuando te conocí. Sin quererte lastimé, de los detalles me olvidé. Ven aquí a mis brazos, déjame abrigarte, hoy te pido perdón de corazón. Hoy te pido perdón de corazón. Es que es imposible no quererte, juro amarte hasta la muerte, ser felices para siempre así. Es que es imposible no quererte, juro amarte hasta la muerte, ser felices para siempre así. Como cuando te conocí. Sin quererte lastimé, de los detalles me olvidé. Ven aquí a mis brazos, déjame abrigarte, hoy te pido perdón de corazón. Hoy te pido perdón de corazón. Es que es imposible no quererte, juro amarte hasta la muerte, ser felices para siempre así. Es que es imposible no quererte, es que es imposible no quererte, juro amarte hasta la muerte, ser felices para siempre así. Ser felices para siempre así. Como cuando te conocí. William Luna también está con nosotros hoy en este día tan especial. Bienvenido William, gracias por acompañarnos. Permíteme primero agradecerte y felicitarte por los cuatro años que están cumpliendo. No es fácil realmente en la televisión durar tanto tiempo y seguramente estarán mucho tiempo más. Muchas gracias a ti William por tu música, por tu cariño, siempre has estado aquí con nosotros en este recorrido. Me imagino desde los primeros meses que Saigua y Damaris estamos aquí al frente en Miskitaki. Realmente lo importante que es tener una vitrina para mostrar nuestra música y te agradezco no solamente por mí, sino por tantos músicos que queremos tener, cómo mostrar nuestras canciones y realmente Miskitaki lo está haciendo muy bien. Eso, y nosotros pues felices de poder compartir con el público, sobre todo ellos que son nuestro combustible para seguir cantando como artistas y como Miskitaki también la audiencia de ellos hace posible que nosotros sigamos difundiendo la música por todo el Perú. Es verdad. Y aprovecho también este día 13, que cumplen cuatro años de televisión, invitarlos. Me presento esta noche en la estación de Barranco, juntamente con Urbande de José Mesa, que realmente hemos hecho una empatía en la música, en Charango y vamos a tocar unas cancioncitas, hablando así a lo serranito, cancioncitas, entre José Mesa y yo, ¿no?, de Urbande. Eso. Y también va a estar con toda su agrupación. Eso. Esta noche en la estación de Barranco a partir de las 10 y 30 de la noche. Es un espacio que es un lujo para el público que quiere escuchar a su artista porque lo tenemos cerca, porque es más una noche íntima donde podemos compartir entre amigos. Y cantarles ahí a los de la mesa es muy precioso. Ahí estaremos esta noche con William Luna y Urbande y hoy estamos celebrando aquí en Miskitaki. Saludamos a todo tu equipo, a tus compañeros del escenario que siempre te acompañan. Sí, siempre. Muchas gracias. Ya son 12 años trabajando. Muchas gracias. Gracias a ti. William Luna está hoy en Miskitaki cantándonos esas canciones que nos hacen suspirar. Romanticismo. El romanticismo en la voz de William Luna que nos acompaña el día de hoy y nos vas a regalar otra canción. Con todo mi corazón. Vida mía. Vida mía. Eso. William Luna hoy en Miskitaki. Te quería decir que hablar de amor es hablar de ti. ¡Eso! ¡Eso! Tu boquita dulce, como la miel, tus ojos iluminan el anochecer Respiro por ti, porque tú eres mi vida, te amaré toda la vida El amor, el amor, el amor es todo, sonreír, perdonar, compartir y vivir para ti El amor, el amor, el amor es todo, besarte, mimarte y por siempre Despertar junto a ti, de mañanita y con un beso me dices todo, vida mía Tu boquita dulce, como la miel, tus ojos iluminan el anochecer Respiro por ti, porque tú eres mi vida, te amaré toda la vida El amor, el amor, el amor es todo, sonreír, perdonar, compartir y vivir para ti El amor, el amor, el amor es todo, besarte, mimarte y por siempre Despertar junto a ti, de mañanita y con un beso me dices todo, vida mía De mañanita y con un beso mefy Adiós Gracias por ver el video.